No sé, ya Como lo viejo a tiempo Antes de comenzar este video Te recuerdo que te suscribas al canal si aún no lo has hecho Y también síguenos en Instagram Ya que ahí nos puedes decir cual quieres que sea el próximo video Ya sabes que todo esto nos motiva mucho Y ahora sí, continuemos con el video épico Ay amigo Como extraño nuestros días de gloria Te extraño mucho Vaya, vaya Pero si es el abuelo en persona Todo el mundo habla de ti Y de tus grandes aventuras Me das tu autógrafo No será hoy, casa recompensas Ven, novito Si te atreves ¡Vamos! Eso es todo lo que tienes, creí que eras un héroe, ¡un bandido inigualable! No podrás esconderte por mucho tiempo, anciano. El gato con botas en la vida real ¿Entonces te irás? Así es, y nunca jamás regresaré. Pero no lo entiendo, ¿por qué huyes? ¿Qué está pasando abuelo? ¿Si la abuela te volvió a correr de la casa? No muchachos, es hora de que les revele algo de mi pasado. Hace mucho tiempo, fui uno de los mejores bandidos del mundo. Junto a mi peludo y sagaz amigo, el gato con botas. Éramos imparables. Nos reíamos en la cara de la muerte. No le teníamos miedo a nada. Hasta que nos topamos con el lobo, el único cazarrecompensas que pudo vencernos. El tiempo nos separó al gato y a mí. Pero el lobo nunca dejó de buscarnos. Y hoy vino a cobrar su recompensa. Por eso tengo que irme. Ya estoy muy viejo para esta clase de aventuras. No puedo con él. Wow, el gato con botas. Creen que solo era una leyenda para niños. Suena increíble. Pero no tienes que irte abuelo, te ayudaremos a vencerlo esta vez. Sí, le enseñaremos a no meterse contigo y nunca más volverá a perseguirte. Pero, ¿cómo lo hacemos? Solo hay alguien que podría ayudarnos a vencer al lobo. El gato con botas. Oh, ¿vieron eso? Eso es ser bárbaro. Sadie y yo saldremos y encontraremos al gato con botas. Y yo me quedaré con el abuelo en caso de que el lobo aparezca. Perfecto. Pero si vamos a enfrentar al lobo, necesitaremos un arma. ¿Cuánto tiempo ha pasado, vieja amiga? ¿Cuántas aventuras vivimos juntos? Hijo, cuídala. Y ella te cuidará a ti. Con mi vida. Y ustedes, muchachos, vayan al pueblo y encuentren al gato. Denle esto. Así sabrá que van de mi parte. De acuerdo, abuelo. ¡Vamos! Venceremos a ese lobo. ¿Crees que lo logren? Tienen que hacerlo. Solo él puede ayudarnos. ¿Y dónde buscamos primero? Comenzaremos en el bar del pueblo. ¿Crees que el gato sea hipoalergénico? Algunos animales me dan alergia, Mike. No lo sé, corre. Hoy es el día. Y habrá un gran banquete. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! Te están buscando. Son unos papuchos. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Decile que pasen. ¡Señor gato! ¡Gracias, hermano Astrofeo! Es una chica linda. ¿Qué va a traer por aquí? Nuestro abuelo está en peligro. Lo persigue el lobo. Solo usted puede ayudarnos. Es nuestra única esperanza. ¿Y por qué razón habría yo de ayudaros? Mi abuelo nos dio esto. Dijo que así sabrías quién era. ¿Nos ayudará? Así es. Deja que la espada te guíe. Sigue sus movimientos. Fluye con ella. Está aquí. Abuelo. Es él. ¿Qué? Qué ternura. Ahora tienes un aprendiz. ¿Por qué no me enseñas lo que tiene? Listo, hijo. Haz lo que te enseñé. ¿Qué? No. 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 ¡Eso es todo! ¡RUN! Creí que me darías un reto Bueno, creo que por fin llegó tu hora, anciano ¡No, abuelo! ¿Qué pasa, abuelo? ¿Tienes miedo? ¡No! ¡No! ¡Oye, perro mojado! ¡Déjanos con abuelo en paz! ¡Te metiste con la familia equivocada, coyote! ¡Chicos! Como sea, me divertiré un rato con las enemigos ¡No! ¡Ahhh! 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 Solo prolonga lo inevitable ¡No te llevarás a mi abuelo! ¡Ya lo veremos! ¡Johan! ¿Estás bien? ¡Es muy fuerte! ¡Zahid no podrá solo! Tranquilo, lo ayudaré ¿Y ahora qué harás, niño? ¡Te colgaré junto a mis trofeos! ¡Zahid! ¡Mike! ¡No! ¡Déjanos en paz! ¿Por qué estás tan obsesionado con nuestro abuelo? ¡No! ¡No! ¿Aún no lo saben? Su abuelo, el gran bandido El que se ríe en la cara de la muerte Tendrá que sonreír en mi cara Una última vez Porque yo siempre he estado ahí ¡ although, ster叔, sufrirlo en mi cara de boca ¡Yandrante! ¡Yandrante! ¡Estas abuelo, el gran bandido! ¡Yandrante! ¡No! ¡As pé o que no! ¡Respójbece! ¡No! ¡Hasta de la muerte! ¡Alto de... ¿Qué? ¡Él es la muerte! ¡Y vino por el abuelo! Y ahora, ustedes lo acompañarán ¡Ran! No, no puedo, no puedo Y comenzaré por ti, muchacho ¡Déjalo en paz, muerte! ¡Esto siempre ha sido entre tú! Y yo Al fin Miren quién decidió aparecer ¡Veamos qué es lo que tienes, anciano! Parece que después de todo No eres tan poderoso Aún no lo entiendes, abuelo No importa dónde vayas Yo siempre te encontraré Y seguirás teniendo miedo Sin importar cuántas veces huyas de mí No, tú no lo entiendes Ya no te tengo miedo Ya no le tengo miedo a la muerte Y nunca volveré a huir de ti ¡Espera un momento, lobo feroz! Parece que llegué tarde a la fiesta ¡El gato con botas! ¡Amigo, sí viniste! ¡Como en los viejos, tiempo ¡Vamos! ¡No, no puede ser! ¡A darle! ¡Somos el equipo de amistad! ¡Terminemos con esto! ¡Aquí es donde te retiras, lobo Sabes que volveremos a encontrarnos Y te recibiré como un viejo amigo Ambos lo haremos ¡Y comeremos despacho! ¡Nos vemos pronto! ¡Disfruten su última vida! ¡Demonios! ¡Eso estuvo increíble! ¡Abuelo! ¡Venciste a la muerte! ¡Esta vez se la sentí cerca! Creo que va a dejar marca No lo hice solo, muchachos Gracias por todo, viejo amigo Hasta luego, abuelo ¡Ay! ¡Es tan tierno! ¡Deberíamos adoptarlo! ¡Siempre he querido un gatito! ¡Oh, sí! ¡Sus ojitos son hermosos! ¿Y ahora qué, abuelo? Bueno, ahora que libré la muerte Solo queda una cosa por hacer ¡Bailar! ¡Suscríbete para más gato con botas! ¡Suscríbete para más gato! 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 Tiempo de fiesta, nuestro último baile contó Mi madre dijo, vola con el viento